Con el auspicio de PTR, díbelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Te quiero cerca, te quiero nuevo, ay sí, así, te quiero así, querido puerto, tu playa ancha, tus bicolores, tus grandes cerros, te quiero así, te quiero así, desde cerro varón al mundo entero, va el paraíso es luz, un faro eterno, te quiero grande, te quiero pleno, fuerte. Te he erguido mi puerto nuevo, ay sí, así, te quiero así, querido puerto, tu reencalma, cara limpia y mirada clara, te quiero así, te quiero así, te quiero así. Pasan Australia, España, California, lo mismo pasa en muchas partes del mundo, el mundo se seca, nosotros nos estamos secando y no solamente un año de sequía, hace muchos años que el agua disminuye, porque Chile se seca, simplemente no tenemos agua para desperdiciar. Ingresa a cuidemoselagua.cl y superemos juntos esta emergencia. Ministerio de Obras Públicas, Gobierno de Chile. FAMILIA FAMILIA, VENGA! FAMILIA 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 Bien, abrimos ya nuestra edición central de Noticias en Quinta Visión Televisión y cómo no recordarles que a las 19.30 horas comenzamos con Tubo Local. En esta ocasión, en este miércoles 5 de febrero, estuvimos conversando sobre un muy interesante programa, el programa de reciclaje de la Municipalidad de Viñeda del Mar, en conjunto con la unidad vecinal número 55 Casino, del sector Casino. Para destacar y para contarles a ustedes, y ahora damos paso entonces al trabajo de nuestro departamento de prensa, contando también quién estará aquí en la entrevista en estudio. Se trata de Marcelo Platero, director regional de Senda. Vamos a hablar de los operativos de este verano, operativos Tolerancia Cero de Senda. Y cuando hablamos de Tolerancia Cero, es Tolerancia Cero. 2.000 casos se han registrado en las fiscalizaciones. Ha habido 27 con positivos de drogas y 19 con alcohol. De ello y mucho más estaremos conversando aquí en la entrevista en estudio con Marcelo Platero. Títulos y regresamos. Juzgado de Garantía de la Calera dictaminó mantener prisión preventiva concejal Karim Chawan. Empresa Puerto Valparaíso destacó la recalada de dos cruceros durante los últimos días en Valparaíso. Importante operativo para animales domésticos se ha realizado en barrios de Viña del Mar. Presentamos Quinta Visión Noticias. Juzgado de Garantía de la Calera determinó mantener la prisión preventiva al concejal Karim Chawan mientras dure el proceso de investigación por cuatro cargos que se le imputan. La medida cautelar de la prisión preventiva para el concejal de la calera Karim Chawan se extenderá por 39 días, plazo establecido por el Juzgado de Garantía de la Comuna para la investigación del caso, dictaminado en la audiencia de revisión de las medidas cautelares realizadas este miércoles. Los cargos que se le imputan al concejal calerano son los delitos de robo en lugar no habitado, microtráfico de drogas, falsificación o uso malicioso de instrumento público y otros delitos perpetrados en diciembre del año 2019. Lo que involucra también la participación intelectual de la autoridad comunal de un saqueo a un centro comercial ubicado en la ciudad, hecho registrado el pasado 29 de octubre, durante los días en que la región había sido declarada en estado de excepción constitucional tras el inicio del estallido social. Es parte de la investigación de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía el vínculo del concejal Karim Chaguán con bandas ligadas al tráfico de drogas y la dosificación de sustancias ilícitas. Por otra parte, el tribunal determinó dejar en libertad a Francisco Javier Escobar Guzmán, trabajador de Chaguán, quien fue el otro imputado de este caso por el delito de robo en lugar no habitado, quien también estuvo involucrado en el saqueo al centro comercial calerano en octubre del año 2019. Empresa Puerto Valparaíso destacó la recalada de dos cruceros durante los últimos días en Valparaíso. Una excelente temporada de cruceros ha tenido Valparaíso en los pocos días que llega este mes de febrero, ya que sumándose a los programados para este mes, se sumaron dos más que no pudieron recalar en San Antonio debido a sus fuertes marejadas. Los dos nuevos cruceros llamados Asamara Persut y Costa Deliciosa poseen en total 2.700 pasajeros, quienes se encontrarán en tránsito y estarán realizando tours durante el día en Valparaíso, Viña del Mar y Casa Blanca. Vienen derivadas del puerto vecino, que está con problemas de marejada, una condición que en particular a Valparaíso no le afecta por sus condiciones de abrigo, sus condiciones de seguridad y, por lo tanto, de aguas tranquilas. Respecto de ello, tenemos esta condición particular, que es muy favorable, porque nunca se detienen las operaciones en Puerto Valparaíso. Ahora bien, respecto de la sorpresa, el sistema portuario de Valparaíso, sus concesionarios, sus autoridades y todos los actores de la cadena logística y portuaria están preparados para estas situaciones y, justamente, es así como podemos hacer frente a una coordinación que es muy rápida, porque de un día a otro se toma la decisión, recalan estas naves en Valparaíso y se atienden con todas las condiciones de operatividad, seguridad y eficiencia que un servicio como este requiere para los grandes volúmenes de pasajeros que movilizan. La Municipalidad de Valparaíso, en conjunto con los gremios del turismo, han preparado muy bien la atención de los pasajeros en esta temporada de cruceros 2019-2020, abriendo dos nuevos puntos de información turística, el primero en el Nudo Barón, destinado a turistas y pasajeros de cruceros, y el segundo en el remozado Mercado Puerto. También se consultó por la situación vivida hace pocos días en Hong Kong, donde un crucero llamado Diamond Princess ha sido puesto en cuarentena durante dos semanas, después de que días pasajeros dieran positivo en tener coronavirus. De la situación que se está viviendo, se ha tomado conocimiento junto a la autoridad de los protocolos particulares adicionales y los resguardos adicionales, que tienen que ver justamente con la aplicación de estos protocolos y por otro lado con la prevención en una serie de aspectos respecto de cómo se van a tratar los embarcos y desembarcos de pasajeros. Es así como por ejemplo, el día de ayer, desarrollamos una especie de seminario en Puerto de Valparaíso, donde la autoridad le explicó a toda la comunidad portuaria las condiciones particulares de evolución que ha tenido esta situación a nivel mundial, este virus, este denominado coronavirus, los resguardos que hay que tener en estos casos, en particular cada uno de nosotros como personas, y por otro lado, el cómo los protocolos que existen se han reforzado a efectos de cuidar nuestros puntos de ingreso y salida de personas. Las barreras sanitarias que existen en el puerto de Valparaíso y en los demás de nuestro país dan total seguridad a la comunidad, ya que a través de la Seremi de Salud informan que el virus solo se mantiene activo en el aire por alrededor de una hora y la incubación de este es por 14 días, lo que hace altamente difícil que pueda llegar a nuestras costas, ya que una embarcación desde China demora alrededor de 30 días en recalar a nuestras costas. 5.000 mascotas serán esterilizadas gracias a diversos operativos que realizará el municipio de Viña Marino en distintos sectores de la comuna. Con sus mascotas llegaron los vecinos de Gruya Navales de Viña del Mar a la sede de la Junta de Vecinos Nuevo Horizonte para que les hiciera la cirugía de esterilización, importante operativo que tendrá como objetivo intervenir a 5.000 mascotas que se encuentren en la ciudad jardín. Esto en el marco del Plan Nacional de Responsabilidad Compartida de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. También se realizó a las mascotas la instalación de un microchip para que queden inscritas en el Registro Nacional de Mascotas. Es importante hacer este trabajo, yo quiero felicitar a las dueñas de las mascotas y a los dueños porque están acá esta mañana, indudablemente creo que de esta forma podemos dar soluciones muchas veces a los perros que andan callejeros, que están en la calle, que no tienen dueño y por supuesto pueden haber cada vez menos mascotas que estén abandonadas. Nosotros estamos llamando a la población a que se haga responsable precisamente con estos proyectos, se haga responsable de las mascotas. Esto apunta a que no existan más animales en las calles. Ahora, los que sí existen, hay instituciones que están trabajando con nosotros, que lo están llevando, lo traen a esterilizar, se está viendo en la manera integral de localizarlo con alguna familia de adopción. Los vecinos que asistieron a este operativo realizado en la parte alta de Viña del Mar destacaron la iniciativa, pues consideraron que gracias a estos operativos no solo ahorran dinero en un veterinario particular, sino también agradecieron la realización de esta actividad en sus barrios. Ella es una perrita que mi hija ha recogido de la calle, salió un día a trabajar y la encontró en la calle que se la llevó, así que en cuanto pudimos para operarla. Así que me parece un excelente, porque en realidad ir a llevarla a un veterinario particular sale muy caro. Entonces, así con esto beneficia a muchas personas y bueno, las personas que son responsables tenemos esa oportunidad de traer a los animales para poderlos operar y estar tranquilos. Esta es una buena iniciativa. Por ejemplo, yo vivo en departamento y a mi perrita tengo que mantenerla encerrada todo el mes, todo el año, porque llegan los celos de ella y para no tener más animales en la casa, entonces es genial, estupendo que esto sea para todos los vecinos que no poseen los 20.000 o 30.000 pesos que ahora un veterinario. Un peso, un excelente día. Solo durante el mes de enero se realizaron alrededor de 1.300 cirugías de esterilización para perros y gatos presentes en la comuna de Viña del Mar, las cuales cumplen con las exigencias de la Ley de Tenencia de Mascotas. Muy buena iniciativa y por cierto, tenemos que aplaudirla. Personas de diferentes edades disfrutaron de una jornada recreativa al aire libre, esto en el marco de una nueva versión de la tradicional corrida familiar de Villa Alemana. El alcalde José Zabat fue el encargado de dar inicio a una nueva versión de la tradicional corrida familiar de Villa Alemana, la cual tuvo inicio en la Plaza Cívica Belén y tuvo una distancia de 3 kilómetros por las calles céntricas de la ciudad. Lo que tenemos nosotros siempre vamos generando actividades masivas que vamos cambiando el enfoque. Trabajamos con niños, adultos mayores, adultos jóvenes, o también personas en situación de discapacidad. Así que siempre vamos variando el público, pero abriendo los espacios para la práctica deportiva de la comunidad. A la actividad deportiva gratuita llegó una importante convocatoria de personas de todas las edades, quienes disfrutaron de la jornada recreativa junto a familiares y amigos. Bien dosificada, tranquila, suelta fuertísimo, así que hay que tener el respeto. No, dosificada, como su nombre dice familiar, así que no era competitiva, había que adecuarse a eso. Sí, vino sola por aprovechar la instancia de hacer deporte porque a veces en la semana no tengo mucho tiempo, así que me parece una súper buena instancia. Muy cansador esta corrida, como... No, sabéis que estuvo súper bien porque fui a mi ritmo, no paré nunca, así que el objetivo se cumplió. Me gusta hacer zumba, por ejemplo, especialmente zumba gold, pero ahora me encanta la zumba, la zumba zumba. Y ahora vine a participar también porque creo que es una mejor medicina para el alma, para el físico y también para socializar con más personas. Vine con mi mamá, pero mi mamá no corrió, solo yo, y me gustó mucho. Sí, estuvo divertido. ¿Llegaste en segundo lugar? Sí, en segundo lugar. ¿Te cansaste mucho? No, para nada, estuvo súper fácil el recorrido, pero todo bien. Evento deportivo que fue organizado por el municipio de Villa Alemana gracias a los fondos de deportes y la campaña Elige Virsano del Instituto Nacional de Deportes. Muy bien, vamos a la entrevista en estudio. Marcelo Platero, director regional de Senda está con nosotros. Les saludo para conversar sobre esta campaña de verano. Hay datos, 2.000 personas fiscalizadas. El detalle nos los cuenta a continuación. ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Marcelo, 2.000 fiscalizaciones y ¿qué dicen los datos? Algo ya anuncié al inicio de nuestra edición de noticias. Mira, nosotros estamos en una campaña de verano. Y esta campaña de verano, ¿cierto? Un verano sin droga y alcohol que lo que busca es precisamente que en estos días que hay bonito día, que hay que las familias se juntan, que esta es zona de vacaciones, ¿cierto? La familia pueda juntarse, recrearse, ¿cierto? Y no correr los peligros que tiene que ver con la droga y el alcohol. Y no solo la familia, sino que cualquiera que se cruce en el camino del conductor. Por supuesto, por lo tanto, el programa Toledancia Cero que ya se instaló este año, lo dijimos aquí mismo en este programa, ¿cierto? Este año partimos con los narcotés, ¿cierto? Que debutamos a contar de abril. Ya llevamos casi un año en esto. Hemos hecho 2.000 controles, lo dijiste muy bien, 2.000 controles en operativos que están focalizados hoy día donde están los turistas, donde están las familias. Lamentablemente, y digo lamentablemente, todavía no hay una cultura, ¿cierto? de saber que las personas, que la conducción es incompatible con la droga. Van más de casi 30, 27 personas sorprendidas con positivos en lo que son los narcotés y 19 personas... Con alcohol. Con alcohol. ¿Cierto? Estas son cifras que uno puede decir, bueno, de 2.000 son pocos, pero el estándar es cero. El estándar es decir, hoy día tenemos aplicaciones, hoy día hay un conjunto de alternativas. Te hago otra cosa. La semana pasada en Riñaca un conductor marcó 2.4. Te iba a preguntar, pero hay que decir ¿con quién iba ese conductor? Con dos niñitas, con sus dos hijas pequeñas que lloraban, no sabían qué es lo que estaba pasando, había carabinero, pero en realidad, míre la irresponsabilidad y este control, que puede ser al principio molesto, pero pudo haber salvado la vida de esas niñas que iban con ese conductor. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Porque además de la fiscalización que tiene asociada una sanción, ¿de qué manera cambiamos esta manera de enfrentar un tema tan sensible como esto? Las redes sociales, no tan solo esta red entendida como redes computacionales, ¿cierto? O Facebook, Instagram, sino que las redes sociales son la capacidad que tenemos entre nosotros de influirnos, ¿cierto? Entre los seres humanos. Por lo tanto, este es un tema que se tiene que conversar en la casa. El verano tiene que ser síntoma de buenos recuerdos, de lindas fotos, ¿cierto? De cosas que nos acordemos en el futuro y no fuente de un mal recuerdo producto de algún siniestro. Y ojo, siniestro, no accidente. Así es. Porque lo accidental es algo que pasa en forma fortuita, pero ya la información que tenemos, todos sabemos que es incompatible la conducción con droga y alcohol. Ahora, podríamos seguir ejemplos de otros países, si muy cercanos, en Argentina, digamos que las campañas, publicidades, son bastante más agresivas de las que nosotros tenemos aquí en este país. Nosotros queremos hoy día verlo de un punto positivo, no obstante, tener en cuenta que si te sorprenden, ¿cierto? bajo la influencia, porque esto le da ese acero, ¿cierto? Esto es un delito. Aquí estamos hablando de una conducta grave. Esto no es una mala costumbre, no es un reto que te dé un juez, sino que es un delito que incluso puede tener pena de presidio, ¿cierto? Por lo tanto, lo importante es que nosotros nos eduquemos. Cuando partió el programa Torilidad de ese acero con alcohol, ¿cierto? Se redujeron en un 40% inmediatamente las muertes. Fíjate que esto es un programa que salvó vidas. 40% de las muertes producto de los conductores quedan bajo la influencia del alcohol. Esperemos que esto pase lo mismo con las drogas, pero tenemos que acostumbrarnos, tenemos que decir hoy día, y Senda tiene un discurso claro, o sea, las drogas son incompatibles, incluso hay muchas voces que dicen, oye, pero si la marihuana no hace nada, si esto es natural, bueno, los científicos hoy día han descartado. Perdón, sí hace, sí hace, menores de 18 años el daño es grave, para que no nos confundamos, hay que buscar literatura, hay que estudiar, hay que investigar. Por supuesto, o sea, hoy día hay que hablar de lo que dicen los científicos, las comunidades médicas, y no lo que dijo de un amigo, de un amigo, de una revista, en YouTube, o en Internet. O en el grupo, si más de alguno consume, no, por supuesto. Entonces, mira, el llamado nosotros, nosotros queremos hoy día, estamos concentrados en la familia, cuando planteamos el Elige Vivir Sin Droga, el Elige Vivir Sin Droga, que es el programa que estamos abocados, donde todo entra, todo entra en la prevención. Si nosotros hacemos 300 controles junto a Carabineros, que tenemos la orden destacadísima, Carabineros, son 300 controles que se multiplican, se multiplican en personas. Recuerda tú que el año pasado también los controles son micro, o sea, las micro también son parte, los motoristas de aplicación. En el transporte de la locomoción pública hay un tema. Es un tema. secreto a voces, pero hay un tema. Lo comentan incluso muchos conductores. Recuerda que el año pasado, en dos meses, nosotros identificamos 12 conductores y fueron bajados de la locomoción colectiva con las micro llenas. Y para ojal que ningún pasajero se enojó, sino que la gente lo ve con buena forma esto. Entonces, todos pueden ser sujetos a fiscalización por carabineros. O sea, estamos hablando de un camión, pasando por un auto hasta una bicicleta. Yo sé que es difícil, Marcelo, que estas cifras de positivos no aumenten, porque además nos queda, digamos que casi todo febrero. No obstante aquello, tenemos que hacer votos precisamente porque la información que entregamos aquí, esta educación a través de nuestro canal, el dejarles claro que hay una campaña que está vigente, que hay carabineros con personal de senda fiscalizando, tenga un feliz resultado. ojalá que evite muertes siniestros, no accidentes, que son provocados, digámoslo claramente, por la mano del hombre. Nada más. Y te quiero contar una premisa, aprovechando que vamos a incrementar los controles, es decir, vamos a incorporar nuevos equipos para poder tener mayor cobertura en la región y poder tener mayor cobertura y mayor cantidad de conductores puedan ser sujetos a controles. Bien, nos alegramos, qué buen trabajo el que están haciendo y a no descansar en este verano, lamentablemente. Hay que tomarse ahí algún mes, bueno, unas semanitas en el resto del año. Gracias Marcelo por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias. Bueno, Marcelo Platero, director regional de Senda, conversando sobre esta campaña Tolerancia Cero al momento de conducir de drogas y o alcohol. Bueno, nada más. Creo que está clara la información. CONAF, junto a Senabi, realizaron un sendero inclusivo para personas en situación de discapacidad en la Laguna El Peral de El Tavo, declarado como Santuario de la Naturaleza. Para promover la inclusión y ayudar a que todas las personas puedan tener contacto con la naturaleza, la Corporación Nacional Forestal CONAF, apoyados por el Servicio Nacional de Discapacidad Senadis, dispuso en el Santuario de la Naturaleza Laguna El Peral de El Tavo un sendero inclusivo que posee facilidades en acceso para niños y niñas y jóvenes en situación de discapacidad. Todas las áreas silvestres protegidas del Estado e incluso estos santuarios de naturaleza que corresponden a otra categoría pero que están administrados por CONAF cuentan siempre con algún recurso de infraestructura para atender al visitante y mostrar la maravilla que es el recurso natural que se está protegiendo. En este caso es un sendero que además es inclusivo porque tiene estaciones diseñadas de tal manera de que permite y un tránsito que permite a gente con discapacidad o que tenga algunas otras faltas en su sensorialidad de que puedan percibir todos los efectos de la naturaleza haciendo este recorrido de sendero. El sendero inclusivo denominado Siete Colores en homenaje a una de las aves más representativas y hermosas que habitan la zona cuenta con servicios de baños rampa mirador para observación sendero para personas en situación de discapacidad motriz y visual centro de informaciones con muestra de taxidermia para palpar con placas braille equipos MP4 para oír información educativa. La inauguración de este sendero fue bajo el marco de la conmemoración del Día Mundial de los Humedales con el que se busca valorar y resguardar estos espacios dada la importancia de estos ecosistemas en momentos donde se vive una crisis hídrica a nivel nacional. Los humedales son zonas fundamentales dentro de los ecosistemas en general hay grandes humedales hay pequeños humedales pero cada uno tiene relevancia porque la frase repetida que el agua es vida es absolutamente cierta en los humedales hay una gran cantidad de biodiversidad y en particular son zonas de edificación de aves y también zonas de descanso de aves migratorias. Fomentando a través de talleres a vecinos y turistas el cuidado del agua el reciclaje y la prevención de incendios forestales. Terapia de luz LED transcraniana permite activar células cerebrales para prevenir y tratar el deterioro cognitivo leve en mayores. Nuestro país es uno de los tres en el continente con mayor población de adultos mayores un tema que preocupa en la región de Valparaíso considerando que a nivel nacional tiene la mayor cantidad de personas de este grupo etario lo que ha llevado a organismos como Jerópolis de la Universidad de Valparaíso a trabajar de manera integral en este ámbito. Que la población viva más que las personas vivan más también trae consigo algunas complicaciones de salud porque no necesariamente las personas viven en las mejores condiciones de salud o llegan a esta etapa de la vida en las mejores condiciones de salud. En su trabajo como centro interdisciplinario para el desarrollo del adulto mayor surgió el apoyo al proyecto Terapia LED Transcraniana de la Escuela de Ingeniería Civil Biomédica de la Universidad de Valparaíso que elaboró un dispositivo compuesto por un casco y un mecanismo de control que a través de la aplicación de luz LED roja en una longitud de onda de 630 manómetros consigue activar las células cerebrales para prevenir y tratar el deterioro cognitivo leve. La luz roja esta particularmente llega a la célula y activa las mitocondrias dentro de la mitocondria se activa también algo que se denomina el citocromo C oxidasa el citocromo C oxidasa interviene en la cadena de respiración de las células y permite que se genere diferentes cascadas biológicas. A dos años de su creación ya se han realizado una serie de pruebas a nivel de laboratorio y un primer proceso de aplicación a personas que asisten al centro de salud clasa mayor del municipio de Quillota cuyos resultados se están analizando. Lo que se está evaluando es dentro de la terapia LED transcraniana su impacto en disminuir la progresión del deterioro cognitivo en personas con deterioro leve. Proyecto que surgió de una propuesta del laboratorio brasileño Centro de Innovación Tecnológica en Salud enfocado en la fototerapia desarrollándose desde Valparaíso es una investigación colaborativa en el área específica del deterioro cognitivo. Es muy innovador. Se nota la acción, digamos. Hay gente muy deteriorada. Había leído de esto de activar las mitocongrias en el cerebro en lo que estaban haciendo en Brasil, lo leí hace unos meses atrás y me llamó mucho la atención. Dije, tan lejos Brasil para poder ir. Todos los adultos mayores en algún momento vamos a ir perdiendo la memoria. No es necesario tener Alzheimer o tener demencia senil. Pero por lógica las neuronas se mueren entonces hay que mantenerse activas. Etapa de prueba y de entregar información sobre este proyecto como ocurrió con el Comité Ejecutivo Mixto de Jerópolis que además sirvió para conocer los primeros resultados. A pesar que todavía estamos en periodo de evaluación de los resultados vimos que tiene efectos en el sueño y tiene efectos en la memoria. Esos dos elementos que evaluamos dieron un resultado positivo. A medida que se reportan resultados y que vemos que es efectivo tenemos la posibilidad de poder difundirlo y poder acompañar para que sea implementado en otros espacios. Tras cinco años de prueba en Brasil en el área de la depresión y trastornos de sueño desde Valparaíso se dan importantes avances que permiten ampliar al ámbito del deterioro cognitivo esta terapia en beneficio de los adultos mayores. Bien, vamos cerrando ya nuestro trabajo por esta jornada invitándoles a que nos volvamos a encontrar en www.quintavision.cl ahí está toda la programación incluidas las noticias actualizadas de la región también los capítulos informativos de otras jornadas. En las redes sociales destacamos nuestro fanpage Quinta Visión Televisión fácil, sencillo Quinta Visión Televisión usted puede comentar las informaciones también ser parte de ellas compartir las noticias de su interés o contactarse con nuestro departamento de prensa no lo olvide Quinta Visión Televisión ese es nuestro fanpage lo que viene como usted lo sabe es el informe con las condiciones meteorológicas para las próximas horas y además los indicadores económicos soy Carlos Jara agradezco la sintonía en nombre de todos quienes trabajan a esta hora para usted y les seguimos invitando a permanecer en la sintonía de Quinta Visión Televisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!